Os presentamos a Manuel Aguilar Benítez de Lugo, nacido en Madrid en 1943 y licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid en 1965, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid en 1969 y desde 1967 ha realizado estancias de larga duración que totalizan más de 12 años en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, CERN. Ha participado en experimentos de física de altas energías con cámaras de burbujas en los aceleradores PS y SPS del CERN y AGS del BNL, en el detector L3 del LEP CERN y ha formado parte del equipo del CIEMAT que ha construido el detector CMS para el acelerador LHC del CERN que entró en funcionamiento en 2009 y que en julio del 2012 anunció el descubrimiento del bosón de Higgs, Premio Nacional de la Real Sociedad para Investigadores Nobeles de 1973, ha publicado más de 700 artículos científicos en revistas especializadas y presentado numerosas comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Desde 1997 y hasta el 2013 ha dirigido la participación del CIEMAT en el experimento AMS, Alpha Magnetic Spectrometry, para la Estación Espacial Internacional y que en abril del 2013 anunció el descubrimiento de un exceso depositrones cósmicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!